Y a este ciudadano de los USA le cayó la autoridad por contrabandear el ave símbolo Pero lo que no sabía es que era la autoridad pero de los de Inglamira Fíjate que venimos con apoyo de la policía porque tenés una orden de arresto ¿Yo? Sí Ok Tienes una orden de arresto de parte de la reserva Alquetzal Ok Y no sé cómo decítenlo eso pero te tenemos que llevar El problema está de que usted está negociando con el ave nacional de Guatemala Eso sí es The Gunsters, The Gunsters Y eso es prohibido porque es un símbolo de nuestro país Sí Amarse dice que usted hace los huevos del Quetzal en ceviche Estás enfermo Bruce Wayne ¿Cómo es posible eso? Oh por Dios I don't know where this is coming from Please just let me get my cell phone and I'll come You can come with me, you can do whatever you want Sorry Todas mentiras Podemos platicar con Don Carlos No, yo me llamo Carlos Santana, en serio Podemos platicar con Marzalino Orozco Que es el guardia de recursos No Tenemos un contrato Y usted está haciendo estos acus... Accusations Accusations Ok, no tienen vaso No sé qué chisme, de dónde, de qué chisme viene ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? No lo estoy No seas mentiroso ¿No mentás? No, con toda mi alma, con todo mi corazón Ese es un verdadero hombre Como un trabajador en... You look like Pinocchio, you know Oh yeah No, no, no mentás hombre Y me decís, te pregunto si tomas, no, una cerveza así, pero social Soy el dios del engaño No, no, no son falsos Esos son falsos Esos son falsos Esos son falsos Esos son falsos Sí, es Este es ridículo Y como, por favor, un agente del gobierno de Guatemala Este bonito país Con ellos Pero te vas a ir en la palangana y te tenemos que sacar el posado Pero, claro, entendido Pero no entiendo por qué no puedo venir y, o sea, conseguir mi teléfono Es que así huyen muchos Vos sos necio Te lo van a llevar Solo decime una cosa, va Sí O sea, que vos no has intentado sacar un quetzal de allá Para nada Con todo mi corazón, mi alma ¿Venderlo? ¿Ja? ¿Venderlo? Nada No sé qué dijo, pero miente ¿Vos respetas los símbolos de Guatemala? Sí, yo trabajo Espérate, espérate, hombre, espérate Ponerle aquí No, en la cabeza mejor Porque este se me puede ir Ahí Sí, ahí está Sí, venite Sí Ahí está Tener sus papeles ahí Ahí está, va No mintas, hombre No seas ladrón Va, pues, vamos Ahí está Va ¿Sabes qué? Séme un favor, James Mucho gusto Mucho gusto, James Mi nombre es Javier Tobar This is Candid Camera from Guatemala Cámara escondida de Guatemala Mucho gusto Mucho gusto Aquí hay una Por acá está la otra Aquí está la otra cámara, ¿verdad? Mucho gusto, James Gracias Mucho gusto Es una broma Un saludo, saludame así, mira No, no, no